Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal. Y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Antes de entrar a nuestro episodio de esta semana, quiero pedirte tu apoyo. Es muy importante para poder llevar este mensaje sobre este pariente incómodo del que hablamos en este podcast, si nos ayudas a dejar tus recomendaciones, a suscribirte, por ejemplo, en el canal de YouTube, a dejar tus recomendaciones en Facebook, en la página de Duelo Respetado, a compartir el trabajo que hemos estado haciendo durante estos años y a compartir la página de DueloRespetado.com. Sabes perfectamente que hay poca información y que cuando uno entra a este mundo de este pariente incómodo, lo que menos necesita es desinformación. Y entonces, el que podamos acompañar a quien está empezando su noche oscura del alma a través de la información que compartimos y si podemos brindar un poco de esperanza al escuchar, por ejemplo, a nuestras invitadas, a nuestros invitados, compartir cómo le han hecho, cómo ha sido su camino, cómo ha sido al paso del tiempo. Créeme que ese rayo de esperanza puede cambiar un poco el peso tan grande de la soledad con la que se transita en muchas ocasiones estos procesos. Te agradecería mucho tu apoyo si nos ayudas a suscribirte y a dejar tus calificaciones, tus estrellitas, tus recomendaciones en nuestras diferentes redes sociales. Oigan, el día de hoy tengo el placer nuevamente de tener de invitada a Lorena Ruiz. Ella es mamá de Diego y nos acompaña en la temporada 4. Te invito a escuchar el episodio 72 donde nos platicas su experiencia, pero además el arte que hace a través de resignificar su experiencia. Pero el día de hoy nos viene a platicar sobre su primer cuento ilustrado, precisamente para acompañar a los hermanitos, a las hermanitas en cualquier proceso de duelo. Bienvenida. ¿Cómo estás, Lorena? ¡Qué gusto! Muchas gracias, lo primero, por volverme a invitar. Es un placer estar aquí de nuevo y sobre todo con la ilusión de venir a contaros este proyecto que creo que va a ayudar a muchas familias en duelo y también a muchas familias que no sepan cómo abordar el duelo. No tiene por qué ser para familias en duelo, sino familias que quieran hablarle a sus hijos de todos los temas y creo que será una buena herramienta. Es que esto es bien importante. El otro día escuchaba una conferencia con un pediatra paliativista y me encantó porque él decía que no nos da miedo hablar de la muerte, nos da miedo hablar de las emociones que nos genera el tema de la muerte. Y creo que cuando somos niños a veces se nos excluyen de procesos que son muy importantes. Entonces este tipo de materiales es fabuloso. Cuéntanos sobre este nuevo proyecto, a ver cómo surge, de dónde viene esta idea. Cuéntanoslo todo, Lorena. Pues mira, después de que Diego muriera después de nacer en un parto prematuro con 23 semanas, pues pasamos un proceso de duelo y en ese proceso de duelo yo me hice muchísimas pruebas para ver si me podía volver a quedar embarazada. Y salieron todas las pruebas bien, menos algunas cosas de inmunología. Y me volví a quedar embarazada y nació mi hija Lucía con vida. Entonces ahora mismo yo estoy como maternando la vida y la muerte. O sea, yo a día de hoy a Diego lo materno todos los días, aunque a la gente le suene un poco a locura. ¿Y cómo lo materno? Pues pensándolo, haciendo láminas, ilustraciones para las familias en duelo, haciendo láminas para rincones del recuerdo en cementerios. O sea, a Diego lo materno a diario. Y luego ahora también estoy maternando la vida de Lucía. Entonces yo siempre, en mi casa, pues tenemos las fotos de Diego, que se pueden ver aquí en el fondo. Yo llevo un tatuaje y le digo, pues, ¿qué está Diego? O a lo mejor mi hija tiene un juego en el que estamos todos los miembros de la familia y obviamente está su hermano. Entonces le hablamos como de su hermano. O a lo mejor le vamos a poner un pijamita para dormir y le decimos, mira, este pijama era de Diego. O sea, de forma natural nos sale hablar de Diego. Y entonces yo entiendo o me venía muchas veces a la cabeza que llegaría un momento en el que ahora Lucía tiene 16 meses, pero cuando sea un poquito más mayor y tenga amigos y vaya a casa de los amigos y les digan, pues aquí está mi hermano. Y, por ejemplo, María esté con su hermano Lucas, Lucía puede que llegue a mi casa y me diga, mamá, pero es que si yo tengo un hermano, ¿por qué cuando estoy en casa no está mi hermano? Entonces el cuento era para poder tener una herramienta para poder responder a esa pregunta que pienso que en un futuro mi hija me hará y que luego, después de haber hecho el cuento, muchas familias me han afirmado que esa pregunta llegará, que a esas familias ya les ha llegado la pregunta y necesitaba explicárselo y explicárselo de una manera muy sencilla. Entonces es un cuento ilustrado con fotografías nuestras, pues las he ilustrado y las he hecho en caricatura para que sea un cuento infantil. Entonces ella se reconoce perfectamente, reconoce su bicicleta, reconoce a su perro y además encuentra a su hermano Diego. Entonces me parece un cuento muy sencillo, pero muy bonito y muy fácil. Y luego otra de las cosas que me gusta mucho del cuento es que no hay ninguna connotación religiosa. Por lo tanto, que la muerte, al final, según las creencias o según las familias, se puede explicar de una manera o lo quieres explicar de una manera, pues no fuerza a las familias a explicar qué es la muerte de determinada manera porque no explica lo que es la muerte. Lo único que explica es dónde podemos encontrar a las personas que se han muerto. Claro. Y fíjate, ahora, bueno, mis hijos ya son más grandes, ¿sí? Uno tiene 10, otro tiene 8, los que materno aquí en la Tierra. Y de pronto ellos, sobre todo el más pequeño, en octubre pasado, ¿no? Con todo el movimiento que fue mucho ajetreo de familia para los eventos de la Ola de Luz. Y entonces él me decía, me hubiera encantado estar con mis hermanos también, hacer otra fiesta, como diciendo, mamá, me hubiera encantado celebrar de otra forma su existencia, ¿no? Y creo que el que les nombren, el que sepan que hay alguien que llegó antes o que llegó después, que no está físicamente, pero que tienen parte de la historia de la familia, de esta identidad familiar, es muy importante. Como dices, una de las cosas que más miedo nos da como mamás y papás es, ¿cómo le explico? ¿Cómo le hablo de este tema tan abstracto, no? Y me parece una idea bellísima el que puedas, a través de esta historia, llegar a normalizar preguntas que los niños y las niñas nos hacen constantemente. Porque, a ver, no es como que no pregunten. Si uno los tiene presentes, si habla de los hermanitos que fallecieron, claro que les van a tener presente. Y eso va a tener mil preguntas, ¿no? Mil dudas. Pero ¿qué les pasa con la forma? Creo que cuando lean el cuento todavía les surgirán más preguntas, entonces será un momento de conversación con las familias, entre las familias, para hablar de lo que ellos quieran, de lo que ellos necesiten. Entonces, pues me parece una herramienta muy, muy, muy importante. Y luego, lo que tú dices, ¿cómo explicar algo tan abstracto, no? Para mí era muy importante explicar, pues, sin ninguna metáfora, ¿sabes? Sin ninguna, sin engañar a Lucía, ¿no? Decir, además también, Sana, que es la psicóloga de Nubesma, que es la persona que ha corregido el cuento, porque para mí, pues, era importante que una, pues, no sé, una persona profesional, ¿no? Digamos, me explicará un poco, pues, cómo Lucía entendería el duelo. Y entonces me dijo muy claramente que la palabra muerte tenía que aparecer en el cuento. Y así aparece, o sea, no hay ninguna metáfora. Hay donde sus papás creen que está Diego y que Diego está muerto. O sea, hablándole claro a Lucía, como le explican, nosotros le explicamos todo. Entonces, igual que mi hija con 16 meses entiende que el semáforo está en rojo y que no tiene que cruzar, también puede entender que su hermano está muerto, que existe y que no lo puede ver, pero lo puede encontrar en otros sitios. Exacto. Fíjate, Lucía, qué importante esto de decírselo a Lucía y a nuestros hijos y a nuestras hijas de esta manera. Porque después creamos estas falsas expectativas, ¿no? Recuerdo en alguna ocasión un niño que lloraba porque le habían dicho que el abuelo estaba en las nubes. Y entonces pasaron, no sé, uno o dos años, se olvida el tema, y van de viaje en un avión. Y entonces, pues él estaba desesperado, se puso muy mal en el avión y no entendían por qué hasta que les dijo, es que no veo al abuelo. ¿Dónde están? Entonces, a veces tenemos que comprender que los niños en su desarrollo de pensamiento, en la etapa, dependiendo de la que estén, pues va a ser la conceptualización de la muerte. Pero si no le pongo el nombre como es, ¿cómo conceptualizo algo que ni siquiera podemos nombrar? Exacto. Es lo mismo que cuando decimos, está en las nubes, está en el cielo, está, está, ¿sabes? Que dice, bueno, si se ha ido, o se ha ido, ¿no? Si se ha ido, ¿por qué va a volver? Es correcto. Entonces, bueno, es un tema muy complicado, pero ya te digo que a mí me ha surgido muy fácil tanto escribirlo como, bueno, el dibujarlo ha sido más costoso, más horas, y además ahora con Lucía pues han sido muchas madrugadas, pero sí que me ha resultado como muy sencillo explicar lo que para mí es, que es al final encontrarle las pequeñas cosas. Para mí Diego no está físicamente, entonces explicarle a Lucía, pero no solamente a Lucía, sino al resto del mundo, a la sociedad, que minimiza, que silencia, que ahora mismo, por ejemplo, con la existencia de Lucía, minimiza más todavía en la muerte de Diego, ¿no? Diciéndome, bueno, pero no pasa nada, ahora ya está aquí Lucía, no pienses en eso. ¿Cómo no voy a pensar si es mi primer hijo, el que yo parí, el que salió de mi cuerpo, el que lo tuve calentito en mi pecho, el que tuve que despedir de forma demasiado temprana, o sea, ¿cómo no voy a pensar en él? Entonces, sirve tanto para explicar eso a Lucía como para explicárselo al resto de sociedad, para explicarle a la gente que, aunque no esté físicamente, siempre está. Por eso el título del cuento es Aquí estás, o sea, porque estás aquí realmente, aunque no estés. Entonces, también es como un juego, ¿no?, un juego de palabras y un juego para que la gente lo entienda y sobre todo que sepa que cada uno en nuestra familia tenemos un lugar. Entonces, él también tiene un lugar importantísimo en nuestra familia y es Diego, por mucho que no esté físicamente aquí. Exacto, exacto. Y el poder normalizar, hablar de estos temas, el poder decir, sí, sí, materno diferente, paterno diferente, pero sí soy mamá, sí soy papá, y sí los tengo aquí, sí están presentes, y en este día a día, ¿no? Lorena, ¿dónde pueden encontrar tu cuento? Sé que está como todo este movimiento, a mí me encantará que pueda estar disponible en América Latina. A ver, cuéntanos. Pues mira, hoy estoy súper contenta, además ha coincidido que estoy contigo en el podcast, y hoy hemos conseguido el objetivo porque el cuento ha sido una autoedición, es decir, yo he pagado los ejemplares, aunque lo he hecho con una editorial que se llama NPQ Editores, ellos se van a encargar de ayudarme con las ferias, ayudarme con la distribución en librerías, aquí en España, y también en Amazon, se va a vender en Amazon, entonces a lo mejor, pues fuera de España, no sé si se podrá comprar a través de la página de Amazon, pero en Amazon y en las librerías estará. Entonces, como lo he hecho con autoedición, es decir, que el cuento había costado 600 ejemplares, con unas características muy concretas, que yo quería un cuento infantil, el típico cuento de cartoné, de las páginas gorditas de cartón para la primera infancia, pues esta editorial me lo ofrecía. Entonces, eso, ha costado 3.500 euros, lo he hecho con una campaña de crowdfunding, y hoy justo, pues se ha logrado el objetivo, se han vendido los primeros 200 cuentos en la preventa, y se ha logrado el objetivo, y así es que estoy súper contenta del apoyo que ha tenido el cuento solamente en la preventa, y nada, y en unos días, a finales de febrero, pues ya estará a la venta y todo el mundo lo podrá comprar. Y bueno, ha sido una preventa muy bonita, porque he tenido como a toda la familia implicada, y entonces ha estado mi tía cosiendo ballenas con telas que teníamos de retales por casa, mi hermana ha hecho otras cosas, como para agradecer a los mecenas que han comprado el cuento en preventa, pues ofrecerles recompensas y regalos, y lo hemos hecho todo entre nosotros, así es que ha sido como muy bonito, y también nos hemos unido mucho más estos días. Exacto, qué bonito meneje también para Diego, qué bonita manera de... A ver... Las ballenas, imagínate que llevan esa huella. Las ballenas, el otro día me preguntaron que por qué las ballenas, y dije, pues mira, porque cuando estaba en el duelo, en el duelo más inmediato, pasé por un bazar, me compré unas acuarelas, y lo primero que me vino a la cabeza a dibujar fueron unas ballenas. Entonces una amiga me dijo, ¿y ballenas por qué? Y le dije, pues mira, pues no lo sé. Y me dijo, pues tú sabes que las ballenas a veces se hunden, a veces flotan, y otras veces salen al exterior con una fuerza arrolladora. Y eso describía mi duelo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Era como yo era una ballena. Entonces, como que ligué las ballenas a Diego, y bueno, pues ahora todo el mundo que ve ballenas me dice, es que me he acordado de Diego. Entonces para mí es como un símbolo súper bonito de que la gente sabe de Diego sin conocerlo. O sea, lo que me llena de orgullo el poder decir un montón de gente que no nos conoce, pues sí que lo conoce, gracias a todas las cosas que he hecho para no solamente darle valor a Diego, sino también, siempre lo digo, para las familias que vengan después, porque por desgracia vendrán muchas familias y el duelo, pues que tengan como toda la información posible, de que se pueden despedir de sus hijos, que pueden estar haciéndose fotos con ellos, de que aprovechen pues esa hora o dos horas o tres horas como mucho que vamos a tener para estar con ellos hasta que se los lleve la funeraria, para explicarles también que el duelo, pues que bajarás al fondo del mar, pero que también subirás a la superficie y que habrán momentos de calma, que vendrá de repente una ola que tres años después, el 30 de marzo hará tres años del aniversario de Diego y el cuerpo ya se me está revolviendo y el cuerpo ya se me está preparando para volver a caer. Que todo eso que yo estoy sintiendo, si alguien lo puede ver y le puede ayudar, igual que a mí me ha ayudado de otras familias en duelo que van por delante de mí, pues para mí eso es el legado que le puedo dejar a mi hijo, todo el amor que yo tenía para él, pues repartirlo en el resto de personas, igual que ahora con el cuento, pues hacer un cuento que es completamente solidario, que ahora se han recaudado los 1.500 euros, que es lo que ha costado y que justamente a partir de hoy todo lo que sobrepase de 3.500 euros será para guardarlo en una cuenta para si se vendieran los 600 ejemplares que se han editado, si diera la cantidad de dinero, sacar otra edición, si no diera el dinero, pues dejar el libro como está, con sus 600 ejemplares vendidos y donar todo ese dinero a alguna fundación a fines benéficos. O sea que de este cuento yo no quiero sacar ningún beneficio, para mí el beneficio será que lo tengan las familias en sus manos y les sirva para hablar con sus hijos del tema de la muerte. Así es, así es. Es que es la parte donde cada una de las personas que transita estos procesos resignifica su experiencia. No quiere decir que todo el mundo va a hacer un cuento o que todo el mundo lo va a transitar. Igual hay quien se aísla, hay quien no habla del tema y lo procesa de manera interna, está bien. Hay quien lo habla, hay quienes hacemos un podcast, hay quienes sacan libros, ilustraciones, hay quienes hacen muchas cosas en esta parte de honrar, ¿no? Honrar la existencia y el legado que nuestras hijas y nuestros hijos nos dejan. De verdad, qué honor, Lorena. Me siento muy, muy afortunada. Aquí en la descripción del episodio les vamos a dejar de todas formas los datos. Ya sea si estás en España, creo que será mucho más sencillo adquirirlo. Y bueno, también te dejaremos enlaces para ver la posibilidad de que en América Latina también se pueda adquirir este maravilloso cuento. Lorena, de verdad, muchas gracias. Y me emociona mucho que ya llegaste a esa cuenta porque sé, sé el esfuerzo que representa cubrir, ¿no? Cubrir estos sueños, cubrir estos anhelos y estos proyectos cuando estás en medio de esta marea. Te agradezco que compartas con nosotras, con nosotros y pues esperemos próximamente tenerte con más cuentos y más ilustraciones para compartir. Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias a vosotros y bueno, pues en la descripción está todo y si alguien necesita cualquier cosa, ilustraciones o el cuento, pues que se pongan en contacto. Así es, aquí les dejamos los datos y también te agradecemos a ti que nos acompañaste el día de hoy. Recuerda, nos vemos en una siguiente edición la próxima semana. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y no natal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!